Muy orgulloso de este centenario, así que ojalá que podamos como institución seguir creciendo. Y me parece que estas cosas movilizan en el presente, lo que hace es juntar más gente, la gente se pone la pila, se suma. Eso es un poco la idea, ahora se sumaron unas mujeres para el tema de la comisión de festejo, así que esperemos que se sigan sumando más, porque bueno, como decían ahí mucha gente que pasó y le tocó hablar, este es un lugar de encuentro, una escuela de encuentro, así que uno desea eso, que uno tuvo una infancia feliz acá y trata de transmitirle eso a los demás chicos. ¿Se conserva esa idea de la infancia en el club, de la tuya con la de los pibes de hoy? ¿Se emparentan algo? Exactamente, yo creo que ahora por ahí a los padres les cuesta involucrarse más para jugar en el club, pero este es un club especial y hay mucha gente involucrada, pero necesitamos más. Esa es un poco la idea, que tomemos esto como, vuelvo a repetir, una escuela de encuentro donde todos seamos felices y además practiquemos deporte que es sano para nuestra vida. Y a propósito del deporte, rica historia la de Atlético. Bueno, quizás en el básquet se note mucho más, pero digamos, con relevancia nacional y no es fácil eso desde un lugar chico. No, no, la verdad que orgulloso por ser pionero de la Liga Nacional de Básquet, al ver los logros años anteriores de la selección argentina, uno se pone orgulloso, porque este fue un club pionero y tenemos una rica historia en el básquet y en el fútbol lo mismo. Y no termina acá esto, porque se viene más festejo. Exactamente, la idea es seguir creciendo, así que le vamos a meter pila para eso.